Como pueden ver por acá, tenemos aquí las audiciones de Hamilton. A ellos los están llevando de salones en salones. Ellos salen del holding room y tienen tres, cuatro salones dispersos para estas primeras audiciones, donde si pasan, le dan un ticket rojo que van a pasar entonces aquí a lo que es el Teatro Julia de Burgos. Aquí le estaremos llevando esas curiosidades y esos talentos que han venido aquí para Hamilton. En 2019 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Pues mira, mi mamá es músico, así que yo empecé a cantar junto a ella. Empecé como desde los cinco años a cantar en diferentes producciones y me gradué de aquí de drama, en actuación. Me llamo Richard de Puerto Rico, recinto de Mayagua. Estoy dibujando back and forth, Estados Unidos, Puerto Rico. Chasing J's, no trying to make it up, por eso. Quiero cantar y actuar y... Y me encanta ese talento que es el mundo más orientado. Yo canto desde los seis años, comencé en la iglesia. No estoy estudiando música actualmente. Ya pronto voy a empezar producción de audio y todo sale bien. Pero actualmente estoy terminando el rachillerato en química. ¿Cuánto llevas practicando para esto? Pues me enteré hace una semana sobre ese sentido que me enteré. Empecé a buscar canciones que voy a cantar, voy a alucinar. Y nada, prepararme para eso. Para preparar, yo estaba como practicando cada día, con la misma canción, con la misma parte. He estado preparando desde el momento que me registré, que fue hace como casi dos semanas. ¿Qué significaría para ti pertenecer a esta producción de Hamilton? Yo llevo cantando toda mi vida. Y yo creo que para todo cantante o actor, tener la oportunidad de cantar, junto o bajo la dirección de una persona tan importante, en un musical tan importante, eso sería como que, repitome, de los sueños hechos realidad. Sería un sueño hecho realidad porque es algo que yo he estado aspirando todos los años desde pequeña. Para mí sería como, es una buena oportunidad porque como, no está cambiando, como en la forma de la música y todo eso. Y como yo soy como un periódico también. Es algo súper interesante para mí. ¿Qué cantaste? Yo canté una canción de música, The Story of Tonight. Yo hice un pop, son como yo lo conocí, y yo lo hice. Y yo lo canté. Ah, qué bonito. Rony the Deep. Yo canté Gravity, de Sara Barrios. ¿Podrías cantar cinco segundos? Sí, seguro que sí. ¿Para? 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 And so tall Just the way I'm supposed to be You're wrong to me And all over me